Levantamos gigantescas ciudades de cristal y acero. Cruzamos todos los océanos y conquistamos los cielos. Éramos 7.000 millones de personas. No nacimos para vivir en los túneles. Yo nací para respirar el aire fresco y no lo he olvidado. No nací para respirar el aire fresco. La última guerra provocó 7.000 millones de muertos. Con la superficie envenenada, calcinada y poblada de monstruos, solo 50.000 personas lograron sobrevivir bajo tierra. Algún día, tal vez la radiación de la superficie remita y nuestros nietos o sus nietos puedan regresar ahí arriba. Al menos eso creen mis camaradas de la orden. Estábamos condenados desde el principio, pero a nosotros, los humanos, no se nos da bien rendirnos. Intentamos salir adelante con lo poco que teníamos. Nos agrupamos y nos pusimos manos a la obra para hacer del metro nuestro nuevo hogar. Después de todo, podría ser el único lugar de la Tierra que les quede a los humanos. Durante un tiempo estuvimos seguros de que lo lograríamos. Lamentablemente, la guerra no había conseguido que olvidáramos nuestros malos hábitos. La corrupción se instauró en la relativa seguridad de los túneles. Y cuando el peligro llegó desde la superficie, solo unos pocos de nosotros le hicimos frente, mientras las bajas aumentaban día tras día. Pero recuerdo que nacimos para tener una vida mejor. Y me niego a aceptar que mi destino sea envejecer y morir bajo tierra. No me importa lo que piensen de mí. Si aún queda algún pequeño vestigio del viejo mundo ahí fuera, he de encontrarlo. Si tengo que escoger entre una larga y triste existencia y un solo instante de esperanza, elijo lo último. Debo encontrar esa señal. Elijo lo último. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Te salvación... ¡Suscríbete! 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 Muy bien, Arceón... Muy bien... ¡Pueden retirarse... Les concedo un par de horas, muchachos! ¡Suescríbete! Por favor, no podemos acabar como la última vez. ¡Aguanta, Artyom! ¿Y? ¿Más de lo mismo? Artyom, lo único que oigo es el ruido del contador Hegel. ¡Ah, sí! También están esas malditas cosas, graznando todo el tiempo. Vámonos a casa, cariño, por favor. ¿No crees que a mí también me gustaría vivir a la orilla del mar o en el bosque? ¿Pero de qué sirven las fantasías en un mundo silencioso? Silencioso, Artyom, porque está muerto. Nos hemos demorado. Es hora de cambiar los filtros. ¡Muévete! No necesitamos más radiación, cariño. Papá me matará si descubre que fui contigo. Y aún más si se entera de que hemos estado en una zona prohibida de la Hansa. ¿Has estado en estas ruinas? ¿Ves toda esta destrucción? Y Moscú tiene las mejores defensas antiaéreas del país. Si este es su aspecto, imagínate cómo estará el resto del planeta. Es imposible que nada viva aquí, salvo esos monstruos. Mira, tal vez debería regresar a la orilla. Nos iremos a la polis. Papá dice que nos conseguirá un apartamento. ¿Quién se lo merece más que nosotros? Un apartamento, con cocina y una ducha. Vayamos de uno en uno. No es estable. Tu turno. Bien, veo que estamos fuera de peligro. ¿Oyes eso? ¿Has oído eso? ¿Otra vez? ¡Vigilamos! ¡Otra vez! ¿Te han dado? Bien. Probablemente nos huyeron a andar por el tejado y decidieron emboscarlo. Los bestias están volviendo los inteligentes. Aceleremos el paso. Ahora todos saben que estamos aquí. Oye, ¿es eso? Oye, ¿es eso? Lo que necesitamos. Menos mal que los mutantes se odian entre sí tanto como nosotros a ellos. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. La radiación y las bestias no tienen nada de especial. La manada está aquí. ¿Convertimos este limón en las termopias o los dentados? Espera. Parece que ya no hay más. Me alegro de que no nos vieran. Era una manada grande. ¿Por eso está prohibida esta zona? Si por eso las manadas son como esa. Y si tomamos el puente para cruzar la vida, nos ahorraríamos un momento. Demasiado alto. Garción, ayúdame a subir ahí. ¡Mierda! ¡Vamos, arriba! ¡Te tengo! ¿Has oído eso aquí una? Hay algo grande de los años. Al menos solo a la gente. ¡Eso sí es una altista! ¡No veo nada! ¡Tampoco oigo! ¡Uy, carajo! ¡Aquí está haciendo esto! No son imaginaciones mías, ¿no? ¡Un tren! ¡Un maldito tren en la superficie! ¿De dónde? ¡Mierda! ¿Qué hacemos a Kion? ¿Le damos alcance? ¡Mira! Son de los nuestros, de la orden. También están persiguiendo al tren. ¡Unámonos a ellos! ¡Vamos! ¿Cómo veis el network aquí? ¿Habéis visto esa cosa ahí fuera? ¡Ya lo creo! ¡Vamos, subir! ¡Vamos! Nuestra aldea está a unos 200 kilómetros. ¿Qué aldea? ¿No sois de Moscú? Una aldea cualquiera. Vinimos aquí en busca del padre del chico. Partió a Moscú hace un año y jamás regresó. Pero después nos capturaron estos. ¿Quieres decir que hay vida afuera? ¿Por qué no iba a verla? Sí, hay muchos sitios malos y abundan las bestias. Pero vamos tirando. Artyom llevaba razón. La gente vive aquí fuera. No lo sabíamos. Creíamos que éramos los únicos supervivientes. Dios, se lo contaremos a todo el metro. La tía y el chico, fuera. Eh, nos habéis dejado en mitad de la nada. Se las apañarán. Al menos devuélveles las máscaras. No necesitarán máscaras. Mira, a por él. ¡Artyom! ¡Artyom! ¡No! ¡Artyom! 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 ¡Imbécil! Podía haber vivido. Vámonos. ¡Artyom! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.